Bienvenidos de nuevo. Hoy hablaremos de la autocompasión. Tener compasión por ti mismo no es diferente a tener compasión por alguien que te importa. Implica cuidarte a ti mismo cuando estás pasando por un momento difícil o cuando notas algo que no te guste de ti mismo de la misma manera que te preocuparías por tus seres queridos cuando pasan por algo similar. Esto puede sentirse común. Este momento es realmente difícil. ¿Cómo puedo cuidarme a mí mismo en este momento? Piensa en cómo consolarías a tu mejor amigo cuando este te está pasando por lo mismo que tú. ¿Cómo le hablarías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le ayudarías a sentirse mejor? Y luego, devuélvete todo esto porque tú también mereces amabilidad y compasión. Espero que aproveches la oportunidad para mostrarte algo de compasión hoy.